Michael El que establece la prueba Me siento contento de que me han dado el premio de aquí a cabo Es la primera vez que vengo Y pues espero que como he dicho ahorita Que sea una de las primeras premios que venga para acá Y me hizo que el gano pañado de tu hermano Ando con mi hermano ahí El hombre clave en lo que es en el estudio conmigo Canto también Ando con el DJ Power que es un hombre que está ahí todo el tiempo Ahí canto dentro de los shows Y mi grupo al baile de las Fidelis Fistar del pueblo de Yau ¿Y cuál es tu plan? Pues hasta ahora estamos planeando lo que es la preparación de mi disco Mi mejor decisión Se está pasando a grabar los temas Allá en Sama de Grande empezar el estudio Luego pues está el tema de promoción ya con el video volviendo Por eso va para la emisora Y esperamos el navidad de tener ya el producto en el vuelo Para salir de lleno con lo que es muy mejor Y ¿Cuál es el mensaje que quieres llevar a nosotros? Pues este... Un mensaje bien importante que es que no se quiten Porque al igual que yo le estoy persiguiendo un sueño Pero que este sueño no se logra pensando nada más en que quiero esto Tienes que luchar y perseguirlo Y pues yo puedo dar testigo de que yo tengo evidencia de cómo lograrlo poco a poco Porque yo solo... Estas personas que están detrás de mi son parte de mis sueños Las personas que están detrás de la cámara son parte de mis sueños Las personas que están detrás de la cámara son parte de mis sueños Las que me están siempre dando la madre En verdad no sé yo solo Las cargas las estoy llevando a un montón de personas que están contribuyendo El logro no es mío solo Hay muchas personas que están detrás de mi Que son personas que sin ellas el sueño no se ven ¿Y Erick? ¿Cómo te gustó el compañero? Erick, yo soy un hermano Bueno, vamos dando el 100% Y dando el todo por el... Por el sueño que te estamos haciendo todo el día Y pues a él le doy las gracias Y a todos igualmente por igual Muchas gracias a todos por hoy Y este es Michael El que se mete es... ¡GOW! ¡SOLITO! ¡GOW! ¡GOW! Padre Panda Ahí está Subskiram Olvida Subskiram 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 Gracias por ver el video.